Y bueno, vamos a pasar ahora a hablar un poquito, a presentar lo que es la carrera en sí, que como ha dicho Juan antes, pues ya vamos por la onceava edición y que siempre solemos celebrarla pues el segundo viernes de junio. Entonces, pues este año es el viernes 10 de junio. Gracias a Dios España juega la Eurocopa el 13 de junio, no como nos pasó hace dos años en el Mundial, que coincidió con la carrera de Carmona y después lo hizo fatal España, con el España-Holanda desastroso, pero bueno. La temperatura... La temperatura ya no dependerá de nosotros. El año pasado tuvimos muy buena suerte con la temperatura, hice un día más bien fresco, pero la realidad es que la mayoría de los años hemos tenido en torno a unos 38, incluso 40 grados. Y bueno, por eso es una carrera nocturna, por eso en esta época pues se hacen ya carreras nocturnas para quitarse un poquito del color y carreras de distancias más cortas de lo habitual. Entonces, pues empezarán las pruebas a partir de las 8 y 45, que empezaremos con las categorías menores. En las categorías menores se han introducido la carrera desde el año pasado, antes no teníamos, antes solo era una carrera para mayores, y ya el año pasado, con motivo del décimo aniversario de la carrera, pues decidimos meter una categoría de menores. La salida es la caseta municipal en el Real de la Feria y las inscripciones pues se pueden hacer a través de internet, en la página de corredorespopulares.es, hasta el día 7 de junio, o bien hasta alcanzar los 750 corredores que tenemos de tope en la categoría absoluta. En niños no hay tope. Y nada, el precio de la inscripción pues es de 5,50, desde la categoría cadetes es hacia más mayores y desde cadetes hacia abajo, bueno, desde infantil hacia abajo, infantil, alevín y benjamín, pues son dos euros de inscripción. La categoría benjamín, pues es del año 2007 al 2009, corren 600 metros y, bueno, todas las categorías tenemos medallas para los tres primeros y para los tres primeros locales también, en las categorías de niños. En las categorías de mayores, pues lo mismo, pero son trofeos en vez de medallas. Los alevines, pues son años 2005-2006 y son mil metros y empiezan a las nueve menos cinco. Y los infantiles, pues años de nacimiento de 2003 y 2004, 1800 metros y a las nueve y diez. Y ya la carrera absoluta, que es la más bonita, porque coge por todo el casco antiguo y demás, pues a las nueve y media. Son dos vueltas a un recorrido y la categoría cadetes, que son del año 2002 al año 2001, o sea, entre 14 y 15 años, pues solo dan la primera vuelta, que es más pequeña, que son 2.500 metros. El resto de corredores dan las dos vueltas enteras para completar siete kilómetros. ¿Vale? Los juniors, pues irían del año 2000 al año 1997 de nacimiento, los seniors del año 96 al 77, los veteranos A, del 76 al 67, y, bueno, aquí pone veterano B desde el 66, pues es desde el 66 hasta el 57. Este año vamos a introducir una categoría nueva, que es veterano C, que es desde el 56 en adelante, o sea, ya gente de más de 60 años. Y, bueno, lo vamos a hacer este año porque tenemos bastante participación de gente bastante mayor. La verdad que es una buena noticia. Y, de hecho, aquí en Carmona, pues tenemos a un gran exponente de esa categoría, que es Diego Eslava Durán, del Club Letitimo Gaia, que ahora mismo, a la vez que estamos aquí en esta presentación, está corriendo el Campeonato de Europa de Veteranos en Portugal. Corría a la misma hora que la presentación. Y, bueno, la realidad es esa, que cada vez, gracias a Dios, pues gente más mayor sigue con el deporte. Y el recorrido, pues, como hemos dicho, pues sube hasta el casco antiguo. Sale desde el Real de la Feria, baja por la calle San Antón y calle Real, y en la primera vuelta, pues en el Teatro Cerezo, gira hacia el Paseo, Iglesia de San Francisco, la Estatua de Acarmo, Rotonda de los Villas, y otra vez entra hacia la Feria. Esa es la primera vuelta de 2.500 metros. La segunda vuelta es exactamente igual, pero en el Teatro Cerezo, pues coge hacia la calle San Pedro, y San Felipe, Parador, Plazo de la de San José, Santa María, Plaza Arriba, calle Prín, y otra vez hacia el Arco, y vuelta por la calle San Pedro. Y tenemos muchos más premios, aparte de los que hemos dicho, de los tres primeros clasificados de cada categoría y demás. Algunos premios son que nos los dan los patrocinadores, porque los patrocinadores, pues algunos colaboran con dinero y otros colaboran en especies, y algunos colaboran en especies y en dinero, en las dos cosas. Entonces, tenemos, por ejemplo, un jamón para el primero y el primero de la general absoluta, no por categoría, sino los que ganen por sesos la carrera. Un trofeo al corredor y corredora más veterano, que la dona o la vida en Carmona. Un jamón para el club que más atletas aporte, que es el que hemos dicho antes, que el Gaia no cuenta, porque si no se apunta muchísima gente de Carmona por el Gaia, y entonces nos traemos a los clubes de fuera. Y un plato cerámico para los 100 primeros clasificados de la general, que, bueno, nosotros que vamos, yo como estoy también en el club de atletismo, pues cuando vamos a carreras por ahí, la gente te dice, voy a este año seguro, que este año, vamos, me tengo que llevar plato como sea. Y es un punto extra de motivación para que venga la gente. Luego, para el primero y segundo y tercero de cada categoría, pues Emotion Running, que es una tienda de deporte de Sevilla, pues nos dona unos vales de descuento para comprar allí zapatillas en su tienda. El gimnasio nuevo de aquí de la calle Real, Body Design, que hace electroestimulación, gimnasio con electroestimulación, pues nos da también un bono de un mes para el primero y la primera de la general, y que, bueno, que son caros esos bonos, son del orden de 90 euros. Y un bono de 15 días para el segundo y la segunda de la general. Luego, el gimnasio de Asgardín, el que está, bueno, que es también la escuela de Boceo Carmo, pues nos da también un bono de un mes para el primero y la primera local. Y el restaurante El Molino de la Romera, pues para el segundo y la segunda local, nos da una comida para dos personas. No tienen que ir ellos dos juntos, pues se lleva cada uno a su pareja. ¿Vale? Y, bueno, pues habitualmente, pues como cortesía también de la Pablo Olavide y del Hotel Alcazar la Reina, pues solemos sortear también una noche de hotel. Y también un jamón que también sorteamos entre todos los participantes. Y, bueno, algunas estadísticas de la carrera, pues como veis, pues hemos ido creciendo cada año, excepto hace dos años, que nos coincidió con el Mundial de Fútbol. Y el año pasado, pues llegamos a más de 800 inscritos. Es verdad que hace tres años también pasamos los 800 inscritos, lo que pasa es que cortamos la inscripción en 750 y no dejamos inscribirse a más nadie y tuvimos que devolver inscripciones que nos llegaron a posteriori. Tuvimos que llegar, que devolverlas. Este año espero también que se agote el cupo, porque a día de hoy, que faltan tres semanas, tenemos ya casi 100 inscritos. Entonces, todo el mundo suele apuntarse en la última semana y faltando tres semanas tener 100 inscritos ya es bastante. Y, bueno, tenemos inscritos de muchos sitios. Tenemos inscritos, pues, yo qué sé, de Valladolid, de Aracena, de Medina Sidonia. O sea, que no viene gente solo del entorno de Carmona. Viene gente de muchos sitios. De hecho, hace dos años tuvimos incluso gente de Agrigento, de Sicilia. Tuvimos incluso unos sicilianos aquí corriendo, que se ve que tendrían algún viaje por aquí y se pusieron en contacto con nosotros para organizar el viaje para que coincidiese con la carrera. E incluso hemos tenido apuntado, pues, muchos Erasmus. Entonces, ha tenido ahí también, hemos tenido americanos y todo apuntado. Y, bueno, este año queremos brindarle un homenaje a Jesús Antón Acosta, que ha sido un miembro del Club de Atletismo Calla Carmona, aunque él no era de Carmona, pero se ha llevado toda la vida en nuestro club. Y, además, ha sido una pieza clave en el club porque era de los que hacía equipo, de los que animaba, sobre todo en los cross, a participar cada año en la Liga Provincial de Cross, que hay clasificación por equipo, y este era de los que empujaba para que hubiese un equipo todos los años en esa Liga Provincial de Cross. y este hombre, desgraciadamente, falleció hace un par de meses, no llega ni a los dos meses, hace un mes, debido a un tumor cerebral. Y esta foto, de hecho, es de septiembre de este año, del 2015. O sea, que ha sido una cosa bastante rápida. Desgraciadamente, el año pasado tuvimos que hacer homenaje a Juan Antonio Silva y este año nos ha tocado este hombre. Y, bueno, pues como organizador hemos dicho que está la ONG FI Futuro, aunque colaboran enormemente en la organización, tanto el Ayuntamiento de Carmona como el Club Atletismo Gaya. Me acabo de dar cuenta de una cosa que no sé por qué el escudo está al revés, con las letras al revés, pero bueno. Y, bueno, este año, pues como principales patrocinadores, pues tenemos a la Fundación Cajasol y también a la Obra Social La Caixa, que gracias a la oficina de aquí, de la calle San Antón, pues nos han ayudado este año bastante económicamente. Como colaboradores especiales, pues tenemos a la Cruz Roja, que nos presta sus servicios todos los años y tenemos a la Asociación Vida, que aporta muchísimos voluntarios a la carrera y nos ayuda mucho en el tema de cortes de tráfico y demás. Otros patrocinadores que tenemos, pues tenemos a los hermanos Benítez Moreno, tanto la chatarrería como la ganadería, tenemos a Citroën Marto Estobalo, tenemos a Monte Albor, que lleva con nosotros desde la primera edición, tenemos a Cerveza Alhambra de José Ricardo, que, bueno, nos ayuda bastante en el tema del chiringuito, y la sede de la Olavide en Carmona, Butagas 2000, distribuidor oficial del Hotel de César, la panadería Barrera, Emotion Running, el Body Design, que hemos visto antes, la frutería El Canario, que nos da fruta para todos los participantes, Boceo Carmo, que es el Asgardín, que hemos visto antes, Dea Formación, que es una empresa del Viso, tenemos bastantes empresas del Viso que colaboran también con la carrera, Ponce Verdejo, de Alquiler de Semirremolker Frigorífico, El Molino de la Romera, que hemos visto antes que da unas comidas, Casa Confort, y Viva Cable, que, como todos sabemos, es nuevo aquí en Carmona, y este año ha decidido patrocinarnos. Luego tenemos otros colaboradores un poquito más modestos, pero que todos los años nos ayudan, y, bueno, cada uno colabora con lo que puede, y ahí pues tenemos a la abanistería Antonio García Gómez, a Caravallo Moda, al Bar la Bodeguita, a la joyería Paco Cintado, al estudio de fotografía Gerardo, la granja Soldado Chico, el centro de ayuda social Nuevo Día, Morillo Solinfor, que si no suena pues es también una empresa informática del Viso, Congelados Carmona, Construcciones Carlos Acosta, la clínica veterinario de Joaquín Pérez Ábalos, la pastelería de Lora Jiménez, el taller Dos y Autos, la tetería de la plaza de Abasto Namasté y azafrán de Corción. Y, bueno, pues esto es la carrera, esperamos que tengamos bastantes participantes y el que no quiera participar pues puede colaborar tanto con un dorsal cero como haciéndose voluntario, que siempre necesitamos voluntarios. Y muchas gracias. Muy bien. Aplausos. 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 Aplausos.